¿Quién fue mi otro más gran maestro en el feminismo, que nos abrió las compuertas del feminismo revolucionario en el siglo XXI? ¿Quién fue? ¿Quién? ¡Hugo Rafael Chávez Frías, que fundó el nuevo feminismo del mundo para el siglo XXI! ¡Hugo Rafael Chávez Frías, que reposicionó el feminismo! Cuando el comandante Chávez tomó el feminismo como bandera, estaba de capa caída, no existía Ernesto en el mundo. Revisa tú en las hemerotecas, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, revisa. Si es que el feminismo era un tema, no era un tema, no era un tema. Comenzó a ser un tema cuando el comandante Chávez lo puso en la palestra mundial, lo puso en la opinión pública como tema principal.